¡Predator! Son 12 cuadras, son 12 cuadras Voy, voy, voy Marta 1, Marta 1 ¿Quién es? ¡Uy! ¡Predator! Un mito por si acaso Están luchando todos, boludo, a gusto ¡Che, peco, chetumare! ¿Qué tú echaste? ¡No, no, no, no! ¡Veo dos, veo dos adelante! ¡Oh, adelante hay dos, Pepo! ¡En la esquina, en la esquina azul, Pepo, en la esquina azul! ¡Va, chetumare! Acostumbrarme, chetumare ¡Estás arruchea, pejil! ¡Tenés que arruchar, boludo! ¡Trae este pez, chetumare, me desconcentra! ¡No tengo ni siquiera la configuración correcta! ¡Está en la casa, en la casa, en la casa! ¡Ya lo oía! ¡No lo veo, chetumare! ¡Es la barda aún! ¡De la casa! ¡Ahí, ahí, ahí, pejil! ¡Ya sé! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Predator! ¡Predator! ¡Predator, no es que está en la casa! ¡Predator, espérate, estoy girando! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Predator, chetumare! ¡Predator, chetumare! ¡Ahí se asomó, chetumare! ¡Predator, chetumare! ¡Predator, chetumare! ¡Predator, chetumare! ¡Predator, chetumare! ¡Él sí es el unico que hace es el compa, buen! ¡Él ya no hace nada, buen! Ya sé que voy a hacer ya Apura que está metiendo presión Está ruchando, está ruchando el compa Apura, apura, apura Rodea, rodea, rodea Curre, curre Ahí, ahí, ahí Ahí está, rodea más, rodea más Y juta, ha pegado, ha pegado Me dio, me dio Está ruchando Rodea más, rodea más Rodea más, escucha, te muero Ruchea, rush, rush Menos uno, one, one kill One kill, one kill, one kill Rush, 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 one kill My enemy My enemy One, one Rush, queda uno, queda uno, se quitó la térmica Muerto, 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 muerto No, no está muerto, no está muerto Ataca, 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 ataca Ataca, ataca, imagínate a mí, imagínate a mí Muerto, muerto Yes, yes, yes Elías Me pare duro, pepo, cuncha de tu madre Me pare duro, pepo, cuncha de tu madre Gracias bro, gracias, gracias No sé qué chiste querías El arma pejil Y yo que voy a saber, cucha tu madre Te traje de repente me estás jodiendo weón Te traje lo que pude, cucha tu madre En realidad también le traje su bebada Lo que pude, weón, no me cabía, no tenía mochila No toco nada Uy, te siente, te siente, te siente Muerto uno, muerto uno Ruchea, ruchea Están tres, cucha tu madre No te desesperes Calmao, pecao Calmao, pecao Calmao, pecao Sin miedo, cucha tu madre Tres, 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 tres De la pared, detrás de la pared Tienen cotérmica, cucha tu madre Rápido, cucha tu madre Rápido, cucha tu madre Rápido, cucha tu madre Rápido, rápido Tengo tu guerra Uy, mate uno, no Mamo que esa térmica me la llevo yo Calmao Uy, uno que rodee, uno que rodee Uno que rodee, uno que rodee El que muriera esta, mano El que muriera esta ¿Dónde está marcado? Mate uno Mate uno, mate uno, mate uno, necesito ayuda, necesito ayuda Ataca, ataque, ataque... ¡Ataquen, ataque, ataque! Mate uno, compa Lo tengo acá, lo tengo acá Me acerco, me acerco Apaca conmigo Apaca conmigo, Murcia, Murcia avance que esta un tiro, me va a matar ah, preator esta al fondo, esta al fondo suban, suban, pero suban, suban ay idiota, tizana que equipo mas malo, por dios, que maricones que son esta muerto ya, oh esta vivo, esta vivo, ese es ese no, un muerto muerto pepo tu mataste a uno, donde lo mataste? este cuchazo mare como siempre esta escuadra mk, mk solo les aviso si agarro es mierna, los van a matar porque la H4 tiene balas al 5 gente arriba tambien dime a mi 2, 2, 2 u y 3 3, 3, 3 3, 3 no hermano, uy no, tienen granadas de sobra son 3 y granadas de sobra que no 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 ¿Se lo mató?